Sábados Felices Buenas noches Qué alegría tenerlos por aquí Tenerlos aquí cerquita Aquí como la están pasando en el estudio, rico, ¿verdad? Sí Preparados para divertir, sirve Me cansé Gato, pues como Vanessa está en maternidad Yo la puedo reemplazar No, no, Piroberta, muchas gracias por el ofrecimiento Pero no ¿Podemos continuar, señor director? No, no, yo puedo Bueno, que yo también parezco en embarazo Pero no, pero Sí, la verdad Yo la puedo reemplazar No, Piroberta No sé cómo decirte para que no te duela No Yo puedo hacer todo lo que hacía Vanessa No, no, que no sé Primero que todo, Vanessa Ningún bepico ni nada Es un abracito que le doy Pero mírame, mírame, gato No, no, pero es Que no es que esté gordo Y no que estoy pasada de buena Pasada de, pasada de Mira, yo, aquí donde usted me ve Yo soy modelo de gimnasio No, pues qué pena ¿Usted no dice que en los gimnasios Toma la foto del antes y el después? Yo soy el antes No, Piroberta Qué pena, pero no, no, no Y déjeme saludar y continuar Porque no hemos saludado a la gente Que está en las casas Que a esta hora llega Y sintoniza nuestro programa No, Piroberta Piroberta Muchas gracias Pero mejor démoslo Para más adelantico ¿Sí? ¿No? Miren a ustedes Que están ahí llegando A nuestra sintonía Hoy 20 de junio Felices nosotros De saludarlos hoy Vanessa Como de su Bueno Una cosa que sí le piden A Vane mucho Vane, por cierto Para los que no sabían Está en licencia de maternidad Porque ya su segunda nena Viene en camino Así que desde aquí Vane Ojalá sea todo bien Y vengas pronto De nuevo al programa Pero Algo Algo que sí Hace Vane Es que todo el mundo Le pide la vuelta Entonces si quiere la vuelta 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 Evitemos problemas Más bien vamos a comenzar A recordarle al planeta entero ¿Cómo se llama este programa? Sábado Feliz Feliz Muy bien Bienvenidos A ver Axelito Niños Estábamos hablando de gobierno Entonces ¿Cuántas clases de gobierno hay? Yo Mojecito Hay dos clases Profesor Muy bien ¿Cuáles son? Eh Gobernar bien Y gobernar mal También es cierto Pero esa no era la pregunta La ¿Por qué no cierras esa sombrilla? ¿Qué haces con esa sombrilla abierta? Ay profesora Es que Lo que pasa es que en mi casa Todos tenemos mala memoria Sí Entonces Yo tengo que traerla Para que no se me olvide Algo Que tengo que hacer ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Lo que pasa Profesora Es que No pedí el pasisalvo En tesorería del colegio Entonces ahora En la hora del recreo Yo tengo que ir A eso A la tesorería Pero No creo que me lo vayan a entregar ¿Por qué? Pues porque a mi mamá Se le olvidó darme el cheque Ah pues mira Ahorita en la hora del recreo Vas a tu casa Que es aquí a la vuelta Y traes más bien el cheque No porque es que a mi papá Se le quedó la chequera En la oficina La mejor manera Yo creo que aquí tenemos Al mejor presentador de noticias De noticias Únicas Increíbles Aquí está Noti Alerta Buenas noches Este es el noticiero Alerta El noticiero más pobre De la televisión Colombia Pero tenemos Un solo patrocinador Señora Utilice crema de gallina Crema de gallina Quitan esas patas De gallo Alerta Atención Increíble Cae carpintero Que conquistaba mujeres De mafiosos Insónito Como quien dice Hacía las camas Y las entregaba Traqueteando Alerta Atención Inaudito Increíble Insónito Pintor tan de malas Hizo una réplica De la Mona Lisa Y se le encrespó Alerta Atención Verdulero tan de malas Se enamoró De la carecebolla Y lo está haciendo llorar Alerta Atención Increíble Insónito Perro tan de malas Increíble Quería hacer pis Pero todos los árboles Estaban ocupados Alerta Atención Un diablo Un diablito Tan de buenas Se iba a ir de paseo Y la mamá Le echó la bendición Alerta Atención Increíble Esta noticia Es espeluznante Roban cajeros Como quien dice Al cajero Lo dejaron pagando Y también robaron A lecheros Como quien dice En ese sector Hay mucha inseguridad Alerta Atención Increíble Mal pensada Mal pensada Mal pensada Increíble Insónito Un pez que le decían Róbalo Róbalo Se dejó convencer Y lo metieron preso Alerta Atención Increíble Insónito Un tipo que estaba Muy enfermo El médico Le recomendó Consumir mucho zinc Y se tragó Todo el tejado En la casa Alerta Atención Increíble Insólito Ay Sí Ay Tipo tan de malas Increíble Se ganó la polla Millonaria Y la señora Se la echó A un sancocho Alerta Increíble Insólito Un futbolista Tan de malas Se metió a jugar Descalzo Y le dieron zapato Venteado Alerta Atención A una lombrilla Llevaron Increíble A pescar Y no ha vuelto Atención Increíble Insólito Ay No grites Señora Increíble Insólito No Entramos a nuestro test Ustedes responden Sí señor Increíble Un test de pobreza Cuando le sobran 50 pesos En el supermercado ¿Usted los espera? Sí señor Se le rompen Se le rompen las medias Tres veces Y usted tres veces Las cose Sí señor Espera que pase Un bus de los viejitos A ver si lo llevan Por 500 Y por la puerta De atrás A usted le dicen Que ya A usted le dicen Diccionario Tiene la palabra Empeñada La única carne Que ve en el almuerzo Es cuando le cae Una mosca Sí señor Tiene un computador De 8 gigas En disco duro Con mouse de bolita Y monitor 3D Pide rebaja Hasta en una muestra Gratis Increíble Insólito Esta noticia Es impresionante Un tipo ricachón Multimillonario Pagaba los peajes Con cheque de gerencia Alerta Atención Un arquero tan malo No tapaba ni una gotera Alerta Atención Un dentista Chistoso Solo trabajaba Con muecas Increíble Insólito Un jugador Tan de fútbol Tan malo Increíble Era tan malo Que no metía Sino desconfianza Alerta Atención Un tipo Barroso Rega Ay Barroso Ay Era tan Barroso Y tímido Cuando iba a hablar Se le caía la cara De la vergüenza Alerta Atención Comía tantos fríjoles Que a su esposa Le dicen Para rayos Le tiene miedo A sus truenos Alerta Increíble Un sepultureros Tan de malas Cayó en el mar Muerto Atención Y no olvide Ustedes Si tú vas al gimnasio Te vas a poner triste Porque sabes Que no vas a quedar O aparecer al instructor En cambio Si se traga 15 empanadas Si va a aparecerse A la señora Que los vende Buenas noches Habéis probado El fruto prohibido Fuera 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 Hija Ve Haz caso Que algún día El señor Se enterará Que tú no eres Eva Sino Blanca Nieves Quiero aprovechar Y agradecer La presencia De nuestro jurado Calificar un fuerte Aplauso Para nuestro jurado Agradecemos la presencia De un hombre Que de verdad Miren En Colombia De los actores Que son no solamente Buena gente Pero son muy talentosos Que nos han enseñado Durante años A amar Esta televisión De nuestro país Por su talento Su entrega El dinamismo Su capacidad histriónica No, que más cosas Puedo decir Luis Eduardo Arango Está con nosotros También representando Algo de la música Y haciendo presencia Aprovechamos Saludamos a la gente De Venezuela Él nació en Venezuela Pero es de este lado También Colombia Venezuela Uno de los más versátiles Además No solamente como cantante Y como músico Sino como compositor Guzzi Está con nosotros Y de nuestro elenco De estado felices Una de las personas Más respetadas De nuestro programa El doctor Heriberto Sandoval Ah, miren Quien llega por aquí Don Sincero El aplauso Más bien que un horrible Peñado Está por allá Vientas sin verlo Este es el fin de semana Que me fui a la vuelta A la finca ¿A cuál? La finca Soy la grandota Esa finca es grande Pero grande Grande, grande Sí, señor Esa finca es tan grande Que usted ha oído hablar De la vuelta a Colombia En bicicleta Claro, ¿quién no ha oído hablar? Esa vuelta la hacen En la finca mía Ha quedado con usted Eso es una maravilla finca Y es una tierra muy fértil Imagínate que en estos días Se me cayeron Unas monedas al piso Monedas Y crece un palo de billetes No, eso fue una belleza, hermano Así de fértil en la cosa Es una fértil Es una maravilla Y en la finca yo cultivo Porque, vos sabes, cositas Por ejemplo, tengo un palo Un árbol que da bombillos O sea, ahí nacen bombillos ¿De bombillos? Sí A ver, como Primero no le creo Pero como que tiene que sembrar Para que salga bombillos Yo sembré una planta eléctrica O sea, los bombillos Y entonces la finca tiene todo Porque vos sabes que Nosotros somos de mojitos Somos de platica Bueno, sí Yo la verdad es una persona Muy, muy adinerada Sí, bastante Pues imagínate Por lo menos eso dice Sí, sí Que en la finca no tiene piscina No necesitamos piscina Uy, pero una piscina Y además en esa zona Donde la tiene el clima Nada para una piscina Pero no se necesita ¿Y por qué? Porque nosotros nadamos en la abundancia Eso es una maravilla Peñao Sí Y entonces Peñao Que te parece que llegué yo Y me fui Tengo una retroexcavadora Y me puse pues a andar por toda la finca La retroexcavadora Cuando había una anaconda ¿Una anaconda? Le pasé por encima a la anaconda La anaconda Con la retroexcavadora Pues yo no sé por qué Al otro día Volví a ver la misma anaconda ahí No, pero un momento Puede ser que había otra similar Parecía Si ya mató a una ¿Cómo se hace que era la misma? Era la misma Porque venía cojeando Ahí ya Con una pata cojeando Ah, pues se recrea a uno hermano El aplauso para nosotros Bien, vamos a continuar Ahora que han estado felices Estamos orgullosos De tener a un ventríloco Como el que tenemos aquí Como es Tato A quien le vamos a dar la bienvenida Porque con su internacional El show de Tato Hoy viene con una pizarra Que habla Aquí está el aplauso fuerte Para Tato El aplauso Muy buenas noches Vamos a hacer un ejercicio Rápido aquí Y vamos a hacer unos Unos dibujos Ustedes tienen que adivinar Si adivinan el personaje Les vamos a dar refrigerio a todos Si no, los sacan inmediatamente No mentiras Vamos a ver Si logramos saber Ustedes tienen que adivinar Que personaje estoy dibujando ¿Sí? Muy bien Bart Simpson Bien, bien, bien También Vamos otro rápido A ver si lo Si lo cogen Este es De la casa Tato Tato Muy bien Ahora me gustaría Dibujar a alguien del público Alguien que quiera venir acá ¿Qué tal? Señor, por favor Acompáñenos acá Un aplauso para él Por favor ¿Cómo le va? Su nombre Mirando al público Su nombre Diego Galvis Diego Galvis ¿Está asustado? No Eso me parece Siéntese por favor Tranquilo que no le vamos a hacer trampas Bueno Vamos a intentar dibujar A don Diego Sonría No, déjenme así Vamos a empezar por los Sí, por los ojos ¿Cómo voy a hacer aquí? Pues no soy el experto Ábralos Eso Muy bien Las cejas Ok La nariz Gire hacia allá, por favor Miren esa nariz Entre nos ¿Se hizo cirugía? No Ok, muy bien Así La boca creo que va a ser Lo más complicado aquí con nosotros Sonría Déjela cerradita mejor Cerradita Muy bien Así está bien Ok Vamos a hacerle ahora el cabello Bien Tiene buen cabello Orejitas ¿Qué tal de oreja estamos? Bien ¿Qué dicen? Grandecita Muy bien Ahí está Y la quijada Bien ¿De qué color tiene usted los ojos? Negros Negros Ok Listo Ahí está Nuestro personaje ¿Qué pasó? ¿Cómo es su nombre? Diego ¿Se asustó usted? No Está hablando con el dibujo Bueno, ahora Si el dibujo pudiera hablar ¿No? Sí, sí puedo Muy buenas noches Hola ¿Está asustado? No, estoy viendo la reina Venga Vamos a cuadrar algo aquí Porque no me gusta mucho la nariz Se la va a dibujar usted mismo Usted mismo va a dibujar su nariz acá No me gusta esto No, no me gusta esto No, no A ver Concéntrese que le van a dibujar la nariz No tiene cara de dibujarle No, no, no Dibújale por favor la nariz Eso quería Esta nariz como que no Otra vez No, pues, a ver Lo que pasa es que resultó mal dibujante Vamos a hacer lo siguiente Usted va a hacerle una pregunta al dibujo Yo no contesto Ya, ya por favor Usted tiene que quédese callado Es más feo que el dibujo No, no, señor No, no Vamos a empezar a borrarlo Usted está muy grosero ¿Qué dijo? No, ¿qué? Usted está muy grosero ¿Qué dijo? No, a ver Lo que pasa es que le borré las orejas Vamos a empezar a borrarlo Porque usted definitivamente no Vamos a borrarlo ¿Otra vez? Sí, otra vez Borremosle los ojos de una vez Listo Algo más que quiera decirle a su dibujo Nada Vamos a borrar Vamos a borrarle para despedirnos Le vamos a borrar la boca ¿Por qué no se borra la boca? No, no, no Muchísimas gracias Un fuerte aplauso para nuestra amiga Gracias Señoras y señores Venga, miren esto Miren, esta obra logra proyectar sobre la coyuntura de la cotidianidad La ironía psicoespacial del volumen Sobre ese plano cartesiano geocéntrico del arte no cinético Con permiso Con permiso Ay, disculpe, incomodarlo Sí, pero me toca ya Los chechos Buena tarde Sigamos, sigamos Por acá Y ahora recibimos desde Bucaramanga Aquí está Peter Albeiro Y el soldado Patascui Buenas noches Uy, aquí llegó el soldado más peligroso del mundo Yo sí soy peligroso, ¿oyó? Yo es más peligroso que encontrarse en peloto alti Y no es brillar en una playa nudista Uy, yo soy peligroso Pero peligrosísimo, ¿verdad? Otro día me llamó mi coronel Me dijo Soldado Patascui Yo fui Porque yo soy ese enérgico Yo soy ese enérgico No, si a mí de chiquitico me daban compota de chontaduro y borojo A mí me tocó aprenderme a cambiar el pañal yo solo Ninguna se animaba Le daba miedo, le daba miedo ¿Cómo pasa el tiempo? Ya cinco años en el ejército Esto es duro No, sobre todo porque uno llega del pueblo Tan sabroso que es mi pueblo Y uno llega del pueblo al batallón Ay, y no puede ¿Ahí mismo saben que uno es de pasta? Uy, empiezan a echar chistes a los ojos también A los compañeros yo les casco Pero el coronel El coronel Ay, soldado Patascui Dijo, ¿de verdad que usted es de pasto? Le dije, sí, mi coronel Digo, ay, cuidado, se lo comió una vaca Yo dije, qué chiste tan bobo, tan ridículo Yo pensaba que el señor tan bobo también, de verdad Tan grande y tan bobo que es Yo pensaba, qué falta de inteligencia Más, yo estaba al lado de las vacas Y ellas nunca me han atacado, ni siquiera O sea, yo decía Hermano, ¿de dónde saca él una cosa de esas tan terrible? Le dije yo así Está muy chistoso, ¿qué? ¿Quiere hacerse 40 de pecho? No, donde me haga 40 de pecho quedo como Marbel ¿A usted le gusta la lagartija? No, ni que fuera cocodrilo ¿A mí qué me van a gustarle? No, no señor Digo, hágase 50 cunclillas Siempre, sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y usted, está bien que trabaje las piernas Digo, voy a trabajar la cola que a mi hermana le ha ido mejor Le dije, sí Sí Yo ni qué piernas ni qué pierna Yo le dije Digo, usted está muy chistoso Está buscando que lo mande para el área Lo va a mandar es para el bosque Uy, no, para el bosque no ¡Ay, no! Le dije, no, para el bosque no, no, no A mí sí me da miedo el bosque ¿Por qué le da miedo? Le dije, no supo Que en un bosque de la China La chinista se perdió No, pero yo Le dijeron, a ver, tienes barraco que se va para la guerra Y afirma Yo le dije, hijo de puchica Yo le dije, hagámosle Y nos fuimos para el área Que nosotros se da en el área metidos así Y metidos así cuando un compañero me dijo Usted es bien bruto Tiene el fusil al revés Ay, qué tal que me salga el tiro por la culata Y yo le dije, también sí Yo estaba así Preocupado cuando sentimos esa plomacera Todo el mundo dijo, hijo de puchica Y corra, oye Y corra Y yo corría, hijo de puchica Corría y corría Y me metí detrás Le dije, venga Venga, le dije a Sánchez Venga Y Sánchez hizo ahí conmigo Y dijo, puchica, bien Yo creo que esos manes son enemigos Dijo, será Le dije, porque ¿Por qué no nos empezaron a disparar así De un momento a otro? Le dije Están locos, esos manes Casi nos matan Le dije Son manes que pensarán de la vida Dije Dijo, puchica, ¿qué hacemos? Cuando nos pillaron Gatos ahí Y yo, pues Nos llevaron Ay, yo les decía ¿Para qué me llevan? Vea, se encartan conmigo Le dije Le mire, yo soy jodido Pa' la comida, vea Se ponen a llevarme por allá Y de verdad Que yo los jodo, vea A mí las lentejas Ni me gustan Ahí, empiecen por ahí Y un man dijo Cállese Y no, sigo hablando Hasta que no me suelten Y yo Que yo, ¿qué hice? Le dije Y usted ya es por aquí Es apenas aquí Prestando el servicio Déjeme inquieto Que se larga Y bueno, está bien Yo me largo ¿Ves? Cuando voy saliendo Y cuando miro para atrás Y esa selva oscura Bien, yo los voy a acompañar Otro rato Muchas gracias Papi, papi A ver, ¿qué pasó, mi amor? Papi estaba jugando play en el club Y perdí en dos ocasiones Mi amor, pero no tienes por qué llorar por eso No te pongas así Es solamente un juego Tranquilízate, ¿ok? Bueno, mi amor, está bien Ya ¡Papi! Ay, Dios mío A ver, mi amor ¿Qué pasó? Papi, mira que estaba jugando a Monopolio Con mis amigas y perdí Ustedes dos tienen que aprender A llorar realmente por cosas que valgan la pena Eso es un juego Ya, a punto ¿Sí? Tranquilito, ya Silencio Ay, no, papi Ya, calladitos Que me toca mi último tiro Calladitos A ver, a ver ¡Ay, ay, ay! 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 Pero tranquilo, papi Es solo un juego Además, hay cosas más importantes en la vida Estos viejos que ven a continuación se sientan aquí No oyen nada de lo que uno le dice al otro Malinterpreta cada cosa que el otro dice Siempre terminan pensando en malas palabras Son unos viejos Son unos viejos Aparte de sordos Unos viejos un poco groseros Un viejo de unos viejos sinvergüenzas Que acá además acaban de llegar de gira Por Miami y Orlando Yo no sé cómo habría sido eso Como los habrán cargado a los viejitos sordos Aquí están Carlos el Moro Sánchez Y sí ¡Unírselo! Señora María Rosa Ven bien, agárrese la cosa Señora María Rosa ¿Por qué no te lo llevas de actor a este? Ven, llévatelo Sería bueno que lo pusiera Mal, llévatelo Mejor dicho Ay, espere que esto Esto a esta edad Caminar tan rápido es un problema Despacio Despacio Deposité la tímida nalga en este blondo asiento Sobre todo lo blondo Joven Lo invito a mi casa Mi señora va a hacer Una sopa de cuchuco con ajos Sapo de cachaco con hijos Sapo de cachaco con hijos Sopa de cuchuco con ajos Y van a haber unos amigos Porque vamos a echarnos una manita de cartas ¿Le gusta el tuta? No, el mute me hace años porque Me pone oro el estógamo Y luego eso me... Se vuelve... Sí, a mí también Los granos me hacen daño Con la colitis Tiene granos en la colita Usted ya tiene que hacerse ver Es del veterinario Eso debe ser que usted no se está limpiando bien Cuidado con lo que va a decir Yo sé para dónde va usted ¿Qué le gusta jugar? Le estoy hablando de juego ¿Qué le gusta jugar? ¿Al juego? Sí, yo me gusta eso Sí ¿Sí qué? Sí, señor Yo me gusta un juego de unos cuadritos que son como unos cuadritos con punticos Sí Y uno va echando y cada que sale va apagando Cada que sale va apagando No se da cuenta que lo estoy tumbando ¿Ah? Que lo están tumbando Lo están tumbando Tiene que tener cuidado con eso cuando juegue No vaya a ser que le pase lo del viejo de la esquina Don Nicolás Queroso ¿Ah? Don Nicolás Queroso Perdió la casa Jugó la casa en los dados Se juzgó la cosa con los dedos Como viejo cochino juzgándose para allá con los dedos Se juzgó la casa Perdió hasta el chicote Perdió hasta el chiquito No, pero El chiquito Eso sí pone que a los niños en esos juegos No me gusta ¿Cuál chiquito? El chicote, el tabaco Chicote, tabaco, tabaco, tabaco Pero, pero cuidadito va y abre la jeta Porque es que la señora no supo que perdió la casa jugando No vaya a meter la cucharada ¿Y yo para qué quiero matar la cucaracha? Yo a esa señora ni la conozco Yo ni le hablo, eso no ¿Sí sabe a quién mataron? ¿A quién mataron? ¿Ah? ¿A quién mataron? ¿Mataron a alguien? Bendito Bendito ¿Usted me está diciendo a quién mataron? Ah, sí, sí ¿Sí, sí, qué? Sí, señor Otra vez, bendito señor ¿A quién mataron? Mataron a Jorge Eliezer Gaitán No Y también mataron a... ¿A alguien más? ¿Sí, a quién? Sí, a Jorge Eliezer Gaitán Eso fue en el 48 A ver, ya, desahógese ¿Cómo mataron a Jorge Eliezer Gaitán? ¿Mataron a Jorge Eliezer Gaitán? ¿Y eso cuándo fue, Ana? ¿Usted por qué no me hace un favor? ¿Por qué no va y tiene una charla seria con su abuela? No, Juan, mi abuela no me gusta hablar ¿Ah, no? No, porque esa viejita es medio sorda Y entiende todo mal Y le saca a uno una rabia muy brava Yo prefiero hablar con usted Así que se hagan gozo ¡Gangoza a su madre! ¡Su madre! ¡No, Juan! 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 Buenos días, señora ¿Qué se le ofrece? Gracias Estoy buscando a mi hermana gemela que se me perdió ¿Ah, sí? ¿Y cómo es ella? Pues, ¿cómo va a ser? Si es mi gemela, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? A ver Para saber si es igual de bravucona que usted ¡Uy! ¿Dónde está? Miren Vamos ahora a recibir a nuestro superhéroe ¡Aquí está Boyaco Man! ¡Sí! 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 Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hoy vengo a darles un consejo que, verdad, les va a servir para toda la vida me lo dio a mi mamá cuando yo estaba chiquito nunca peleé con un peluquero, bueno Uy, verdad, es un embale los peluqueros y los borrachos no entiendes que es que uno les diga la puntica nomás Un embale, hermano y hoy en día que han cambiado las peluquerías, ¿no? y hoy la mujer de una vez a una imagina que se llama peluquería y spa porque es para robarlo a uno, ¿no? no, no sabe nada no, y la mujer este a propósito, como saben que uno de hombre no se fija en nada se van a escondidas para la peluquería para entrar a la casa y decirle a uno ¡qué me de nuevo! ¡Uy, qué embalada! que se metió uno de hombre uno con la mira se le dañó la faja, ¿cierto? no, y esa hay nada más no, ¿verdad? antes, en la época cuando yo estaba chiquito no había peluquería llamada barbería ¿se acuerdan? y entraba uno con el papá porque el papá era el que lo llevaba a uno a motilar se llamaba en la época y entraba y el papá soltaba la frase que todo niño digaba lo miraba al barbero y le decía ¡Miguelito! que quede como yo y uno no tenía mucho para escoger porque en la época en otros solo habían tres peluqueados para hombre el militar el Humberto y el Totuma ¿cierto? que si usted era el gomelo del curso echaba el Totuma que era una bacana que si iba con la mamá le tocaba el Humberto y se daba una rabia ¿verdad? parecía el campín porque era pelado acá y aquí con harto y si ya uno iba solo el militar que era el más normalito ¿cierto? uno entraba y se sentaba el barbero no hablaba en esa época y uno se sentaba y empezaba ese señor le echaba una espuma aquí ¿se ha pillado? ¿se acuerda? le echaba una espuma y pelaba esa navaja eran los cinco minutos más tranquilos de toda la infancia usted no se atrevía a mover un ojo una porra nada y arrimaba ese filo esa navaja uno ya lo veía cuando iba por acá abría el cajón y se acordaba que usaba gafas el viejo desgraciado Dios nos ampare en esa época con esa navaja se daba uno cuenta que de verdad lo habían peluqueado porque este pedazo y aquí quedaba blanco mano blanco hoy en día los chinos no se dan cuenta cuando los peluquean porque son espelucaos cogen los estilistas un poquito de gel y les hacen quedaste divino y los chinos pagan 70 mil povos a nosotros cobran 2 mil povos por la peluqueada y uno entraba mano y empezaba cuando iba solo era bacano porque uno entraba en la arbera y le decía ¿qué corte quiere? uno decía el mismo de siempre ¿cierto? yo creo que ese día no me acordaba quién era yo porque siempre me acordaba distinto mano y al final cogen un espejo para ver si a uno qué opina ¿qué fue? voy a hacer uno no devuélvame el pelo un poquito acá y le ponen el espejo y el cuchito lo miraba con esa barbera y hace la cara de todo colombiano cuando ve el espejo del peluquero y la vaina es que hoy en día han cambiado mucho porque hoy en día por ejemplo don Miguelito vendió la peluquería no la vendió él ya murió y se la heredó al hijo que es Miguelito Junior que el siglo también cambió ahora se llama peluquería Mireyas el man ya no usa navaja pero uno le tiene el mismo miedo cuando se hace por detrás que don Miguelito y uno le da rabia porque ahora ya hacen una vaina que llaman champú y el champú viene con un masaje y uno le da rabia que esa vaina le guste ¿cierto? y uno como que le va cogiendo el sueño y se acuerda que el man es y vuelve y se despierta y me voy porque voy a hacerme unos rayitos donde Mireyas no, no, no esto no me está gustando el novio no, nada que llega pero solamente tiene dos horas de retraso mi amorcito esperemoslo papá yo sé que llega ese novio ya no vino mejor dicho como quien dice su muerte esa platica se perdió ¿cuál plata papá? pues la que le di a esa infeliz para que se casara con su merced oh no, no yo sé que mi amorcito es muy honrado y al menos viene a pagar esa platica papá y si, ¿cómo no? permiso, permiso ay, vea ahí viene el padre vea hijita hágame un favor padre hágame un favor y le coloca esta túnica allá adentro a San Francisco no sé yo le tengo el rango esta se la pone a Santa Brígida esta se la puede poner a Santa Marta y esta colóquesela a San Isidro ¿y por qué tanta túnica padre? mi hijita porque usted ya se quedó para vestir santo este hombre viene a continuación cuando vino por primera vez con su personaje Jeringa con este personaje venía a contar muchos chismes de los que se enteraba en casa donde iba a arreglar lo llevaban para que rezanara para que con su palustre lograras y siempre nos venía informando vamos a ver con qué nos sale ahora aquí está Jeringa y su personaje palustre buenas come acá la mochila es que vengo a la nocturna porque hay que estudiar uy madrecita tiene más patas que la vieta y un marihuanero vea eso es que allá en la nocturna vemos materias bien raras como las ciencias ocultas las ciencias ocultas están direccionadas directamente con la astrología bueno el lunes tengo una exposición de esoterismo para predecir el futuro es muy importante saber leer las cartas comencemos maestro palustre le escribo porque soy estoy desesperada qué hago para que mi marido vuelva a ser el mismo apasionado de antes para que recupere su fogosidad muy sencillo mija vuelva a contratar la empleada del servicio quechón los signos zodiacales son muy importantes en las ciencias ocultas por eso los esotéricos cuentan con herramientas como el horóscopo el primero es sanitario los nacidos bajo este signo hacen todo por necesidad no tienen ningún rollo con nada y siempre terminan vaciados el siguiente es virgo no necesitas más presentación este es el signo zodiacal que más plata le da los odontólogos caries el siguiente signo zodiacal es el que rige a los margeneados en putauro el siguiente es leo el siguiente signo es el que más recuerda a los ingleses escorpión ese aplauso quiere decir que lo que más nos mueve a los colombianos son los astros un aplauso vamos a ganar la copa américa si o no bueno ya para terminar voy a hablarle sobre el mentalismo para explicar el mejor voy a hacer una dinámica con el público para eso necesito un voluntario perfecto señor sencillo yo me pongo espaldas y usted me puede preguntar lo que quiera lo que quiera lo que quiera listo usted por qué no volvió a salir con mi hermano no 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 esa vaina no otra cosa distinta eso hablamos después otra distinta bien dura la voy a colocar a ver bueno el fósforo que tengo en la mano está prendido o está apagado rápido que me quemo prendido las dos personas que tengo a mi lado cuánto suman dos un fuerte aplauso para el maestro paluzre es impresionante alguien más me quiere preguntar algo por detrás yo no 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 tiene que ser uno adivino por saber este mal que quiere no 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 venga papacito venga amor venga aquí en sábado felices no paramos de reírnos ni de divertirnos este segmento me encanta porque es un homenaje que hacemos a nuestro día a día pero aquí está al estilo de sábado felices ría ría buenas 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 damas hermosas alegrense miren quién llegó este lempo rucho rentería feliz con los triunfos de colombia en la copa américa de chile y mañana aquí por el gol caracol hablando de la copa américa dos amigas y mi novio esposa lulita me dijeron quiénes son los más feitos de la copa américa aquí está el top 4 el número 4 este se llama ángel di maría es argentino bonito joven millonario tiene más huesos que alerta me dicen que está flaco que le dicen el fideo cuando pequeño lo utilizaban para limpiar los chinchulines pero por dentro y maría vea aquí me encuentro otro este se llama disque gary medel se quedó sin nombre quería ser químico o físico menos mal que fue químico porque de físico muy poco gary medel chileno vea y aquí me encuentro esta otra hermosura él es boliviano se llama alejandro chumacero bonito joven millonario como persona gran persona como jugador gran jugador como modelo gran persona pero es que uno viendo a Evo este man es una figura muy bonita vea aquí me encuentro otro mexicano él se llama Juan Carlos Valenzuela bonito joven millonario méxico y lindo querido me refiero a su país porque esto me han sin perdón la expresión pero cuando era pequeño los papás se iban a hacer camping y los coyotes hacían una hoguera para que el chino no se les acercara y en el top 0 ah mira esta hermosura esta belleza le dicen ahora en Chile se llama Arturo se apellida Vidal como arquero de pronto hubiera sido buen arquero como defensor buen defensor buen delantero pero mal volante casi acaba con el Ferrari que no lo pongan a manajar con el equipo bonito joven millonario Arturo Vidal cuando lo pararon los policías dijo una expresión colombiana usted no sabe quién soy yo y recuerden que la copa ya la tiene asegurada Chile con Arturo Vidal buenas 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 lindis Arturo anda papi ¿qué tal hijo? ¿cómo te voy? muy bien papi oye ¿cómo te parece? te tengo una noticia no 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 ¿cómo te parece que? me hicieron un examen ¿quién es? y saqué 8.2 hombre no eso sí por usted noticia hijo no hombre eso sí es para celebrarlo cuéntame una cosa ¿de qué era el examen? era de alcoholemia y la vaina fue que llevaron el carro para los patios me dijo un minuto a continuación viene una pareja que desde hace 15 años es inseparable que ahora viene con una tía y estamos hablando de Piroberta y Triqui Traque me cansé tan chida que la estamos pasando mira ¿ustedes se acuerdan de la amiga mía de la pati? si la pati torcida es esa güera mira a esa pendeja toda flaca que anda toda fea que es que entró a trabajar a un circo mira viendo que esa pendeja es más fea que una guapanela michelada mira estoy oyendo estoy oyendo te estoy oyendo como así hablando porque me tiene envidia la tonta esa me tiene envidia por mi belleza mi amor para que lo sepa yo estuve en el circo del sol oiga pero eso la estaba secando oiga pero eso la estaba secando para un maracuyazo liado mira como era un payaso flaco mi amor yo trabajé de payaso y no lo niego sino que la vieja que me maquillaba me dejaba horrible por eso no volví y también la maquillo hoy ay tan boba se le dio siempre es que esta pendeja es tan fea que no le echan base y no es tico corrosivo ay no vea sabe que yo parezco pendeja botándole corriente a una boba que no sabe lo que es el arte circense que es que no sé mi amor yo también hice casting para el circo del sol mi amor claro vea este día me dijeron a ver que sabía hacer y yo cogí una pierna me la trepí acá la otra pierna cogíme la trepí acá ay no como siempre coqueteando uy no pendeja no ves que yo soy la niña de goma niña de goma será niña de coma y coma mija que tal esta pues si para que me comiera una lechona en cada función completica mi amor a las 10 de la mañana a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche ay no y usted brava tragando a ver y por qué renunció pues no es que no me queda tiempo ir a almorzar a la casa ay no que eso no piensa sino en tragar y yo pensando que de verdad había hecho algo en un circo la moja si lo quiere saber yo trabajé en la cuerda floja pues como no se va a aflojar con semejante peso mija ay no pero que usted tiene mucha experiencia en el mundo circense ay mi amor es que mireme el porte mire vea mi amor vea yo no solo soy una cara y un cuerpo bonito mi amor no yo comencé como modelo de lanzacuchillos ay oiga pero el tipo tiene muy mala puntería porque mire como le dejó la cara usted me tiene esa envidia porque sabe que yo soy una chica in sí inmunda ay no mireme mi amor vea mireme vea vea yo si soy in sí inflada ay mi amor pues diga lo que quiera por algo ayer me llamaron de ese circucho barato a usted fue la que la llamaron sí mi amor que necesita una bailarina de can can pues escucho mal le dijeron fue bailarina de king con ay que di al domador me dijo que yo le había hecho una falta mírimos y le perdió el otro rejo lo que pasa es que yo hago la campaña de proteger los animales no más animales en el circo ey mi amor la pollo no más animales en estos días en una función mira todo lleno de niños sacaron esa jaula del gorila y ese gorila todo excitado con la gorila mira me tocó me tenga esa jaula y lo separaste pues claro ya llevo dos meses viviendo con el gorila ay no yo me voy no voto más corriente porque el circo requiere de mis habilidades circenses habilidades circenses viendo que vende dulces en el circo ay tan boa para que lo sepa yo practico hasta el mentalismo ay que es que mentalista yo me imagino que es porque anda con la mentalista a dos tiempos así se burle le puedo hacer una demostración párese de frente a ver le voy a desaparecer lo más horrible que usted lo que odie de su vida lo más horrible pero me toca tocarle lo que yo sí pero lo más feo lo que yo más oye lo más horrible es su vida listo uno dos tres ay mira funcionó mi amor yo no sé usted cómo se desapareció también qué rico la pasamos aquí y ahora vamos a hacer la bienvenida a Barbarita querida dama adelante esos besos tan deliciosos Barbarita que es que no sé dejar besos míos solo de la Vanessa es que siempre me deja bueno es que solo de la Vanessa esa gata Bani un saludito para Bane que debe estar en su casita que debe estar en su casita en recuperación con su bebita con su bebita seguro Barbarita tan bonito que hablen en los países ¿no? ¿cierto? un saludo para todos saludos para todos allá en Antioquia bueno justamente hoy en el jurado calificador hay alguien que viene de Antioquia no joda sí Luis Eduardo Arango está con nosotros Ruchito claro oiga este Luis Eduardo Arango si es como las batas viejas duran uy no 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 terrible y lo buena es que sale ¿no? y lo buena es que sale porque aparte de ser actor buen cantante bueno eso tiene una cantidad ahora tiene director bueno me he hecho teatro buen esposo bueno lo de buen esposo eso está digamos dejémoslo ahí por ahora hablemos de la parte pero no mentiras Luis Eduardo bienvenido a Sábado Felices muchas gracias un placer estar aquí gracias a todos gracias a todos por acompañarnos bienvenido hay una película que se estrena ahorita en julio que es el cartel de la papa y el castillo se llama la película ¿se llama? ¿De dónde yendo? no no cuéntanos de la peli y del personaje tuyo ahí Luis Eduardo pues bueno es una película basada en un supuesto cartel que trafica papa y otras cosas dentro de la papa dentro de las papas son cargamentos y resulta que uno de los miembros de la familia ha estado estudiando en los Estados Unidos y regresa y se encuentra con que su padre ha muerto y ha dejado una herencia entonces él tiene que hacerse cargo de la herencia y una parte de la herencia es el negocio del tráfico de cosas con las papas entonces se mete en un lío brutal porque quiere salir de y no les cuento más yo soy el tío malo el tío dueño digamos del negocio ilícito de las papas ay vea para que vea usted las papas hoy en día van para el negocio no no y la creatividad entonces el personaje tuyo en el cartel de la papa como es el nombre del personaje como es tan secreto es una cosa el tipo no tiene identidad porque es el don el don el don el don si pero si pero si es muy carteludo y si es bien papel y se estrena en el mes de julio el día 16 de julio 16 de julio el cartel de la papa estaremos pendientes de esa gran película con actores colombianos como Luchito y un aplauso para él muchas gracias y así que bueno ¿no? Maestro maestro tú que todo lo sabes dime qué hacer con una persona de la tercera edad que insiste en hacer cosas de su pasado para las cuales ya no está capacitado a ver mi pequeña saltamontes se le debe persuadir sin violencia para que se dedique al descanso maestro pero y si persiste en su empeño se le debe insistir prudentemente para que abandone esos propósitos que le pueden causar perjuicios bueno pero y si se niega se le debe hablar sin lastimarlo pero tratando de convencerlo de que abandone ese camino papá hágame el favor de pararse ya de ahí dejen de estar meditando mire como lo tiene enfermo háganle a ver para la casa rapidito no 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 papá háganle que mi mamá también está de mal ingenio caramba usted ya está muy bien qué tal el ambiente aquí en el estudio bueno hola vamos a darle la bienvenida hola colombia hola gatito cómo estás colombia bien encantado de tenerla por aquí ahí está chévere y ese milagro y usted en qué andaba pues que yo mira vengo de San Andrés de San Andrés sí lo más de chévere que la pasamos allá y qué fue lo que más le gustó de San Andrés lo que más me gustó de San Andrés fueron los 20 centímetros de nieve pero un momentico ventico San Andrés nieve en San Andrés no cae nieve no nieve es un muchacho que yo me levanté allá ve 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 yo vine hoy para que me hagas un casting para un casting a usted claro no claro puede pedir de presentadora porque ya Vanesita no está no Vanesa sí está lo que pasa es que para los que no sabían Vanesita porque pensando en en el nieve Vanesita en su casita allá en Medellín porque está en el proceso de ser mamita nueva vez por eso yo ya tuve mi bebé y qué tiene Vanesa que no tenga yo ah ya tuvo su bebé yo pensé que estaba embarazada otra vez pero pero y su bebé no lo he visto ay no Michael Shakiro lo más de lindo en estos días vamos a hacer la primera comunión ay mira la reina tan bonita ve linda la reina oiga un aplauso para la reina sí Colombia pues bueno te voy a contar una historia de coronación mira que yo estuve de candidata al reinado cívico de Palmira de la fiesta de la agricultura y si me coronaron tres veces pero no gané un aplauso para Colombia vuelta 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 Colombia vuelta 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 aprovechando la presencia de Colombia aquí vamos a darle la bienvenida desde la ciudad de Medellín aquí está Oscar Monsalve risa loca arriba rating que energía que entusiasmo ahora si ya prácticamente se acabó la semana llega un tipo donde una señora le dice doña usted es la mamá de Carlitos sí señor ¿por qué? lo que pasa es que el niño pues esta mañana estaba jugando en la carrilera del tren ay no ay no ¿y qué pasó? pues él se sentó en los rieles ay no me diga Carlitos ¿y qué pasó? y no pues que él después se levantó y estaba todo engrasado y entonces yo traje este jaboncito para vendérselo en diez mil pesitos no tiene que ser rebuscador llega el niño ustedes son trágicos mal pensados llega el niño donde la mamá le dice es que mami mami puedo ver el eclipse sí pero no se acerqué demasiado le dice al niño es que en el colegio le dice Carlitos ¿leíste el principito? sí profesora ¿y qué tal? no sé es que solo me leí el principito me dice un amigo me dice un amigo es que risa loca no yo estoy yo estoy hermano yo estoy muy asustado estoy muy nervioso cada que escucho a mi vecina alegar con el marido yo le dije ¿por qué? tienen discusiones muy fuertes muy violentas y no es que el marido de ella murió hace 20 años y le dije yo a él hombre vos por qué no te casas hombre vos por qué no te casas y me dice hombre para qué risa loca yo vivo feliz con dos hermanas yo sí pero estoy uno de casa y pues hombre se aleja de la familia la independencia y me dice un momentico es que ¿quién dijo que eran hermanas mías? oye inclusive cuando joven yo tuve una novia nosotros la novia mía nosotros nos queríamos mucho lo que pasa es que ella me dejó a mí porque yo no le prestaba atención o algo así después ya me casé después me casé el matrimonio al principio el matrimonio todo es muy lindo todo es alegría todo es felicidad todo es armonía ya después uno sale de la iglesia me dice un amigo me dice un amigo de risa loca y el matrimonio ¿qué? yo 16 años de casado me dice risa loca el matrimonio ¿qué hombre? ¿qué tal? ¿en la cama qué? yo hermano yo los domingos soy un animal en la cama y que un tigre yo no un oso perezoso me dice no en serio en serio ¿verdad? ustedes en la cama ¿qué? yo hermano mi señora y yo mejor dicho nosotros tenemos sexo olímpico y así de emocionante yo no cada cuatro años pero bueno ya uno la vida llegando los hijos yo me acuerdo cuando mi esposa quedó en embarazo y uno con la la ansiedad del bebé y llegué a la clínica allá en el parto sale la enfermera con el bebé y yo ¡ay enfermera! es un niño me dice es una niña y por favor suélteme el dedo meñique muchas gracias Dios les pague Dios los bendiga vamos a continuar con los cuentachistes su nombre Ricardo Santiago él me dice que viene de Baranoa Atlántico que eso es a unos 20 minutos más o menos cerca de Barranquilla así que un saludo para Barranquilla la costa norte colombiana aquí está alias Zapito en los cuentachistes buenas noches llego yo a mi casa y encuentro en la mesa de comedor un arroz de camarón ensalada las finas hierbas y sus respectivos vino tinto y yo dije caraja que detalle me tiene mi esposa como es el mes de papá y yo bueno pero si yo no deje plata será que de pronto mi esposa ganó si mi esposa no trabaja y yo mija esto que significa y yo que papi yo te voy a decir la verdad yo conocí un tipo ese tipo si tiene plata y me quiere de mil maravillas eso es reina pa' aquí reina pa' allá yo me hago en Cartagena en 11 de noviembre ese tipo tiene plata mañana me voy con él y yo que qué que te vas con él sería lo último que tú hicieras en tu vida querrás decir nos vamos con él a mí no me van a dejar es que lo que pasó la semana pasada llego yo a la una de la tarde y encuentro a mi esposa en babydoll una de la tarde ropa menuda yo diría ay mija y esto que significa ay papi pero tú no te dejas sorprender tú te mereces esto y muchas cosas más mi amor estoy esperando por ti yo caramba verdad yo con estos celos enfermizo la cogí la abracé la acaricié cuando de pronto miré pa'l suelo una media y yo digo ven acá esa media no es mía esto que significa anda pero definitivamente tú con esos celos enfermizo tú no te dejas sorprender mi amor ese es un detalle que yo te voy a dar cojo para el baño y encuentro al vecino totalmente desnudo ey ven acá esto que significa ey ey no es lo que estás pensando ah no es lo que estás pensando encuentro al vecino desnudo y no es lo que estoy pensando dame una explicación lo que pasa es que tu esposa me contrató para limpiar el jardín yo lo estaba limpiando con este calor a mí me dio fujera coge para allá para la casa yo dije no el baño aquí está sabroso me metí al baño por eso es que me encuentras así y le digo yo y tú quieres que yo me coma ese cuento me dice te comiste el de la media eso me produjo a mí una desviación mental que estuve en el manicomio cuatro meses en el manicomio ya totalmente recuperado con un compañero nos iban a dar de alta y le dice el médico bueno ya estos muchachos ya están bien para que les dé de alta les dé salida le dice bueno entonces pásenlo para ellos hacer unas preguntas y si están bien pues les doy de alta pasó mi amigo le dice el médico usted está curado completamente le voy a hacer tres preguntas y me responde le doy de alta listo este quien fue el que libertó las cinco naciones Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios Ponte y Blanco o sea Simón Bolívar ah caramba está bien cuando fue la independencia de Colombia yo bueno eso fue el 19 de julio de 1810 pero como era festivo lo pasaron para el 20 o sea el 20 de julio está bien usted que opina Cristóbal Colón descubrió América o no la descubrió dice bueno unos dicen que sí otros dicen que no pero yo creo que sí ah no señor usted está bien puede irse le dice el otro que entra cuando iba saliendo como usted fue me fue bien que no me hicieron tres preguntas le dije yo dímela no después te demoras te voy a dar la respuesta la primera Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios Ponte y Blanco o sea Simón Bolívar la segunda 19 de julio de 1810 pero como era festivo lo pasaron por el 20 y la tercera unos dicen que sí otros dicen que no pero ciertamente sí bueno me dio la respuesta entro yo y me dice el doctor ¿cómo está? yo bacano totalmente curado te voy a hacer tres preguntas pregunte para que se instruiga me dice el doctor ajá ven acá ¿cómo es tu nombre? facilito yo me llamo Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios Ponte y Blanco y de cariño me dicen Simón Boloncho el médico me quedó mirando así todo extraño ajá ¿y qué día naciste tú? bueno yo nací el 19 de julio de 1810 pero como era festivo me lo pasaron para el 20 o sea que nací el 20 de julio a las 6 de la tarde para serle más exactos en la sala de la casa y me queda mirando el doctor y me dice mira que tú que eres homosexual y le digo yo bueno unos dicen que sí otros dicen que no pero yo creo que sí señorita es que imagínese que metí la pata ay señora de gracias que usted se pueda dar el lujo de decir que a esta edad y metió la pata no como a nosotras que nos toca todo el tiempo trabajar trabajar y trabajar señorita me refiero a que metí la pata en una alcantarilla sin tapa entonces necesito que me vea un especialista por favor ay ay señora discúlpeme discúlpeme ya ya le voy a conseguir un espacio está difícil pero yo se lo consigo gracias le agradezco pero a ver ay que pena con usted mire 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 acá encuentro una para el 31 de diciembre de 2015 ¿qué? sí 31 de diciembre de 2015 para esa época yo ya estoy caminando bien hola oiga y si va a estar caminando bien ¿diste? aquí me hace perder el tiempo acá ¿y quién se trae? no, ¿qué tal? ¿qué le sigue usted? fuera ¿qué tal es? atalón sí, por favor el que sigue bueno, quiero decir una cosa si usted hubiese traído mejor al novio y no al pajecito ya lo sustituyera casando es que él es el novio es que él es el novio ah, sí qué pena perdón 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 lo ayudo por favor colabóreme para 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 inicio a la serie eso muy bien está bien así muy bien por acá están sus papeles bueno acá está listo empecemos señor señor nelson alfonso sandoval vera acepta usted como esposa al no, no, no no, no puede ser no, no, no qué pasa lo siento tengo que irme y si tiene que irse porque no se va porque no puedo ¿por qué? porque necesito que alguien me vaya de aquí no, no, no no, no